Música Parámetros para buscar a los... Te lo cuento Soy Nancy Márquez Me voy a repetir, me voy a repetir Seis que están asegurados en la segunda ronda De nuevo Importantísimo, importantísimo, importantísimo como importantísimo, verdad Importantísimas, importantísimas figuras Aires Nos vemos la próxima semana Sí, la número 5 Es una chica muy... Siguiente nota La controversia fue una de las protagonistas David, póngale play a la nota Una balada que ha sido... Tres chicas Es una chica Tres chicas Tres chicas Tres amigos ¿Por qué estoy todavía soltera? De la cantante... Selena Gómez Del Según Primera chica con la... Vamos con la segunda nota Ludovica Que... No me acuerdo el nombre Te lo cuento Ella se destaca Adelé Adelé Ha roto un récord Adelé 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 Adelé